...del frioyismo, herencia de mis ancestros, y andellego también vivo. ¿De dónde vengo y quién soy? ¿Y hacia dónde me llego? ¿Cómo tal, paisano que está flipando? Se ha caminado mucho la tarde, che. ¿Cómo debe estar con fe este paisano, eh? Ha caminado, ya han dicho recuerdos para allá para los Pagos Besados, eh. Así que, paisano, bienvenido. Es un gusto de conocerlo. Y gracias por encontrarnos en este festival tan lindo, así que... Igualmente, en YouTube lo encuentran en Internet los videos. Ah, sí, señor. Bueno, lo encuentran en Internet, Bluetooth, los videos, me dice el paisano este, así que... Muchas gracias. Ahí salió el paisano. ¡Apa, viejo campeón! Se ha encontrado, viejo. Mirá qué buena. Apurámele un copito, no me lo abandone, viejo. Qué buena, corpudiano. Lindo el potro. Y me lo dejó por camino, che. Todas estas cosas... ¡Apa, viejo campeón, che! ¡Pues le adoro a tu amigo, Ramírez, che! Y el ejemplo de mi padre fue indicándome el camino. Todo lo que hago, vamos a... Al uno de la costera, al dos, el zarandí. Y al tres, la Carolina, para ese quien le guisa. Y en la piel y en la sangre, el respeto. Ahí se viene el zarandí también para el... El palenque número dos. Para el jinete, Luis Sánchez. La Carolina, para ese quien le guisa. Y al uno de la costera, para el francicuenca. Un pingo. Sentir la patria en el pecho de León. Milón Calimbo. Ver la enseña nacional. Sobre el recaudo de un buen pingo. Qué satisfacción tendría mi viejo. Si estaría vivo. Pues él amaba estas cosas con sentimiento argentino. Qué duro es saber que nunca Podremos estar reunidos Y para el día del amigo Y cuando crendo la radio Al escuchar algún disco Me cuesta crecerse de acierto Desde el viejo a esa partida Porque locos en esta masa Hacen falta en cualquier sitio Y yo que tan poco tiempo Estamos viendo muchos paisanos Me parece que el número dos En el uno también En el tres vemos poquita Ah, y hay que asegurar la zona copa Y no perdemos tiempo Y le traemos el voto Tardamos para él Y después traemos y se va Y se tiene medio hora Y a las alrighta Y después traemos la zona popa